Ahí está Calica, precisamente, ya lo hemos visto aquí y hablé con los de Calica y ya les dije, o hay un acuerdo con toda claridad, a lo mejor eso no les gustó, no lo estoy afirmando, es hipotético, pero les dije, si no se termina de extraer material en sus predios que destruyen el medio ambiente, lo voy a dar a conocer, voy a hacer un video y voy a presentar una demanda en organismos internacionales y les voy a acusar de que destruyen el medio ambiente. Entonces, aceptaron que se le dé otro uso al suelo, porque hay denuncias. ¿Quiénes tienen demandado al gobierno de México? ¿Quiénes dieron esos permisos para convertir esos terrenos? Pon Calica, en bancos de material. Se llevan la grava para las carreteras de Estados Unidos. ¿Quién dio el permiso? La señora Julia Carabias. Creo que la nombraron hasta… le dieron la medalla a Belisario Domínguez. Miren, este es el Caribe, aquí junto está otro centro, Iscaret, que también hicieron ríos subterráneos, tienen un proyecto, lo de Iscaret, en cerca de Chichen Itzá, por Valladolid, unieron cenotes para hacer ríos subterráneos. Nadie dijo nada, nadie dijo nada. No, 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 no.